Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González, yo hoy les traigo un nuevo video. ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy en el Lollapalooza, día 2, porque se presenta una tremenda, tremenda artista directo desde Puerto Rico, Jong Miko, la está rompiendo con muchas canciones como Riri, como Lisa y muchas otras. Ha estado con Bad Bunny, ha estado con Karol G, aún no salen esos juntes, pero yo creo que es una promesa que viene a romper. Y hoy nos dieron la posibilidad de entrevistarla en el Lollapalooza, en el área de prensa, porque estamos acreditados. También estamos haciendo un blog con muchos artistas chilenos y otros que nos andamos topando en todos lados. Así que espero que les guste mucho esta entrevista, chiquillos. Trajería algunas preguntitas y por lo que me enteré, porque Jong Miko tiene una canción con un chileno que es Meta Lingüística. Ahora, ustedes saben que Meta Lingüística, amigo mío, juega en el equipo de cantantes urbanos. Y el Meta me dijo un dato importante. Me dijo, Jong Miko era futbolista. Y como me gusta tanto el fútbol, miren lo que traje. Una pelotita. La verdad es que no sé si me dejarán entrarla, pero voy a hacer el intento. Con Jong Miko vamos a hablar de música, música chilena, música puertorriqueña, de su carrera, de Lollapalooza. Y vamos a ver si se anima ahí a dominar un poquito. A ver cómo ando yo hoy día. Toma, puro muslo, puro muslo. Mira, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. A ver. Oh, monstruo, vale. Bueno. No andamos muy buenos, pero vamos a ver si cuando esté con Jong Miko me inspira un poquito más. Y hacemos algo ahí entretenido. La verdad, estas entrevistas, cuando estás ahí en un lugar así, no son muy largas. Ya te dan 10 minutos, 15 minutos, a lo más. Así que vamos a tratar de aprovecharlo harto. Dejimos todas las camaritas por aquí. Y nada, puro. Espero que les guste. Se lo disfruten. Y pónganle ojo a Jong Miko. Que después cuando sea una superestrella, acuérdense quién la entrevistó antes de ese despegue. Eso. Vamos para allá. Ya, chiquillos, estamos junto a Jong Miko. A minutos de partir su show en el Lollapalooza. O sea, ¿cómo estás Jong Miko? Estoy bien, brother. Y estoy bien. Bien, todo bien. Yo a ti ya te conocía, ya te había saludado. Sí. Yo creo que ni siquiera te acuerdas, ¿o sí? Sí, claro. ¿A dónde? A ver. No, yo me voy a hablar de ti. ¿Dónde? Tiro. O sea, mira, una vez yo estaba comprando en Adidas con un amigo mío, Metalingüística. Y de repente me dice, en Chile, en Costanera, y me dice, oye, yo un amigo con ella grabo en dos días. Y yo ya te conocía por las páginas de Puerto Rico y todo. Y ahí él nos presentó y yo la saludé y todo. Y después grabaron el video. Exacto. Yo te enseñé las Adidas Azul que cogí. Oye, hermano. Sí, no. ¿Qué te compras? ¿Compras estas cosas? ¿Compras estas cosas cuando vayas a la tienda o no? No, mucho, mucho. Sí, tranquila. ¿Tá poquito así? Sí, sí. Lo que me guste. Bueno, bueno, pero hoy día andamos de Nike. Hoy andamos de Nike, sí. ¿No tenías auspiciadores así? No tengo auspiciadores, pero algunos se van a asomar por ahí y yo fluyo. Ya, algunos se están demorando ya a confiar en John Mico, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, no creo. Algún futuro John Mico ahí con su Jordan sería bonito. Verdad, no. Yo creo que la Air Force 1 es como de... ¿Te gustaría un modelo de Air Force 1 ahí? Yo la tengo en todos los colores y todas las off-white Air Force. Bueno, ¿cuáles andamos hoy día? Estas son como de... Estas son Versace, estas son Versace. Ah, mía, son como las... ¿Son Real Versace? Sí, sí. Ah, pero ya subimos categoría. Oye, pero no, no, oye, tú sabes, estas son las únicas que vengo. Son como de las Brats, sí, esas que eran grandes. Exacto, pero son mis favoritas. Está bien, me gusta. Oye, rompiste. Ayer fue en Argentina, ¿cierto? Ayer fue en Chile, ¿cierto? Ayer fue en Chile, ¿y hoy día ya estás en Chile lista para cantar? No te agotas ahí. No, no, yo siento que estoy hoy un poquito llena de demasiada energía. Sí, no, rompiste, ya te gritaba a mí, conmigo, para ganar. Yo creo que en Chile va a ser igual, se habla harto de ti acá. Ya hablo, sí, lo siento, sí. Oye, y lo bueno es que tenía un tema con un chileno, metalingüística, junto a Acapela también. ¿Cómo fue conectar ahí con los cabros? Pues yo había grabado el tema con ambos en Puerto Rico. Ya. Hacía, yo creo que casi un año, antes de que saliera la canción. Ya. Pero fue un campamento que hicieron, ¿sabes? Cuando ponen muchos nombres en un bowl y escoges cosas así random, fue algo así. Al azar. Sí, nos salimos al azar, me tocó Meta y me tocó Acapela y los tres cliqueamos, estuvo in cool y la canción salió bastante rápida y después fue Meta que nos dijo, mira, la voy a sacar y bajamos para acá, para Chile por primera vez y cerramos. Bueno, sí, el Meta es bien amigo mío, yo hablo a veces con él de ese culte y le digo, oye, bacán, te tocó John Mico porque en ese momento John Mico como que sonaba un poquito en Puerto Rico, pero ahora ya está ahí explotada, Bad Bunny te ha invitado a sus conciertos, otro día te vi con Karol G ahí, te han pasado muchas cosas, está ahí sonando mucho, ¿cómo te lo estáis tomando todo? Me lo estoy disfrutando, es un proceso también, respetando los baby steps, respetando también todo lo que conlleva, pero más que nada disfrutándomelo y aprendiendo, tú sabes, along the way, como quien dice. Claro, oye, pero mucho abrazo, mucha invitación, pero la gente quiere el culte, ¿cuándo con Bad Bunny? ¿cuándo con Karol G? ¿o no se hablan esas cosas todavía? Sí, sí, esas cositas se hablan, pero yo digo que todo va a pasar a su tiempo, yo no tengo prisas, yo sé que vamos a estar aquí un buen ratito. Sí, algún fan, ¿eres fan de alguno de los artistas puertorriqueños o mundiales por ejemplo? Claro, mucho de Karol, yo soy súper fan de Benito también, me encanta Raúl Alejandro, me ha hecho demasiado mucho, me ha conocido. Buenísimo, Bad Bunny lleva su mensaje como de abrir la mente ya, son otros tiempos y tú también eres bien responsable de eso, porque tienes un grupo de mujeres que se siente representada contigo, porque siempre la mujer le canta al hombre y un mijo le canta a la mujer y piensa sexy, eso no se ve mucho, ¿cómo es para ti llevar ese mensaje que la gente te apoye, pero también me imagino que tiene sus críticas, la gente que todavía es como cerrada de mente y eso? Sí, en verdad como que al final del día hagas algo bien, no hagas algo mal, la gente siempre va a hablar y siempre va a tener una opinión, so déjame hacer entonces lo que me gusta hacer, tú sabes, y ser feliz yo, pero estoy muy consciente de la responsabilidad que conlleva también, pero yo siento que el hecho de que no lo pienso mucho es lo que ha impactado tanto a la gente también, es que siento que soy bien honesta y yo, para mí como yo me siento es normal, así que lo voy a cantar como si fuese algo normal y voy a expresarme como si fuese algo normal, porque lo es, pero me llena de mucha alegría, de mucha esperanza también que la gente se identifique tanto y la aceptación que he tenido desde un principio, porque desde el primer tema que sacamos ha sido mucho lodo, y gracias a dios seguimos por ahí, tenemos una familia increíble, los micosexuales, les amo demasiado. Pero ahí en Puerto Rico tenía hartos artistas, que cualquier cosa yo creo que te defienden, que son los celos del caserío, todo eso. Sí, 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 sí mismo también, me llevo bien con todo, gracias a dios, no sé, en Puerto Rico también siento que entre nosotros mismos somos bien acogedores y somos bien orgullosos de donde venimos y de que estamos representando nuestro archipiélago, chiquitito, pero que hace tanto ruido, tú sabes. Claro, oye y es normal ya que salga un artista de Puerto Rico, como que ya se pega un artista de Puerto Rico o acá no más del montón, son muchos, todos los años salen artistas, pero por ejemplo en Chile no estamos tan acostumbrados a que explote un artista de nosotros y recién está pasando hace dos años, tres años, que yo podría decir que Chile está como sonando. ¿Suenan los chilenos en Puerto Rico o no? ¿Se escuchan los chilenos? Sí, 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 por lo menos yo, Paloma es una que se escucha tanto en Puerto Rico, yo escucho a Meta mucho también en Puerto Rico, hay como tres sonando, sí. Bueno, porque hay un productor por ahí que dice que Chile nunca va a sonar en Puerto Rico. ¿Cómo va a ser? No, no, yo siento que todo el mundo va a sonar en Puerto Rico, lo que pasa es que el borico es como, es complicado. ¿Son muy cerrados? No, siento que son cerrados, yo siento que tienen altas expectativas y que demandan mucho, pero casi siempre al que le gusta el borico le gusta alrededor del mundo. Claro, buenísimo. Pero, sí, no, Puerto Rico es acogedor como te mencioné y si la música es buena va a sonar. Ustedes siempre van a tener como el respeto, haber sido como los primeros, los pioneros, o sea, yo creo que al menos de Chile hacia ustedes está ese respeto. Estabaste con Arcángel en su disco, eso me imagino que fue un hito muy importante para ti. Sí, definitivamente. Porque él te invitó a su disco, no es como que tú, ¿cómo fue eso? Yo conocí a Arcángel también en un estudio y me encantó demasiado, tuve horas hablando con él. Ni siquiera hicimos música, estuvimos jugando baloncet con los que no están chiquitos y hablando mierda. Pero después cuando me mencionó que no querían en el disco, ha hecho Manuel. Yo llevo escuchando a Arcángel desde que soy una piojita, es una leyenda que vive. Fue un gran jorte. Oye, tú soy buena para el básquetbol, he escuchado que hay básquetbol, karate, fútbol. Sí, yo jugaba de todo cuando era chiquita, en verdad, el deporte era lo mío. En las clases no, yo no. Eran muy buenas las notas. Oye, pero, por ejemplo, el básquetbol allá son buenos, para el béisbol son buenos. Pero aquí el único deporte como que le ponemos así bacán es el fútbol. ¿Eres buena para el fútbol? ¿Ibas a ser futbolista o algo así o no? Sí, yo llegué a jugar al fútbol con el equipo de Puerto Rico Nacional. ¿En serio? Selección y viajé a Haití, viajé a Colombia, competí representando a la isla varias veces. Sí, me gustaba mucho. Bueno, bueno, te tengo una sorpresa y más una prueba. No sé si te vaya a motivar, ¿sí? No, pero encima. Producción, tíramela nomás. Vamos a ver, es que un mico dice que era futbolista o iba a ser futbolista. Jugué en la selección de Puerto Rico. Es correcto. ¿A qué edad? De mis 13 hasta como mis 17, 18 años. O sea, debe ser buena, debe ser buena. Me defiendo. No sé si te motivas a que dominemos algo. Dale, vamos a intentar eso. Te la podís con ese outfit, es cómodo, ¿no? Es, tú sabes, es el indio, no es la flecha. No sé si las Versace puedan hacer algo ahí. Ahí hablo, pero aquí mismo se está así. No, pero no paramos, paramos. Aquí en este espacio no sé si te motivas. Permiso. Vamos a ver. Porque a mí no me gusta la gente que dice que yo soy bueno, estoy bueno, pero no lo demuestra. Diablo. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Nos dominamos juntos? Sí, sí, puedo dominar yo, puedes dominar tú. A ver, dale tú, después le damos juntos. Diablo. Dale, yo un vigo. Vamos a ver. Falta práctica, falta práctica, mira. Mira, yo no juego hace 500 años, pero eso no se olvida. Toma. Ahora los dos, los dos, que no caiga, que no caiga. ¡Ay! Vamos a terminar destruyendo el camarín. ¿Cuántos minutos nos quedan? Un minuto. Un minuto. Ya que estamos de fútbol, ¿cuál es tu futbolista favorito? Es mujer, se llama Megan Rapinoe. ¿Y no conocías a Latiane Endler? ¿Alguien? Latiane Endler, Christian Endler. Qué bueno. Fue la mejor arquera del mundo el año pasado y es chilena. Ah, sí, sí, sí. Sí, tremenda arquera. ¿Y futbolista hombre, te gusta alguno? Sí, me gusta mucho. Yo ni siquiera me gustaba mucho James. James Rodríguez. Sí, es que no quiero decir como que Messi o Ronaldo. ¿En Puerto Rico tienen futbolistas así conocidos? Alexis, sí. Tenía varios futbolistas que se defendían también. Pero no es tan el fuerte de Puerto Rico. Mira, tú voy a ser bien sincera. Yo jugaba soccer pero no estaba muy atenta a los equipos ni a los jugadores. Ya. Entiendo. Oye, ya te tenís que ir a subir al escenario en cuanto, no sé, dos, tres minutos. Así que te voy a dejar, al menos ya precalentamos, ya está ahí lista. Eh, tu garganta, no sé, ¿podemos cantar algo, algún trocito de algo? Bebecita, tu solo indica, un corazón emoji, yo sé qué significa. Yeah. Eso ahí está, Bayón Mico, tremenda futbolista y tremenda cantante que va a romper ahora a Lollapalooza. Así que muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, mi amor. Nos vemos pronto y bueno, seguimos aquí. Y es que soy un hija, tengo una actitud. Fumo violetita o fumo del blue, no hay similitud. Uh, todas quieren conmigo y que apague la luz. Uh, uh, todas quieren conmigo a no bajar. Let's go. No quiero la fama, solo quiero el money. No quiero la fama, serán linda, but I'm crazy. Puerto Rico, mami, el rey me tiene. No mo. ¿Dónde están las putas, dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money. Friki, a mí me gustan Friki, ey. Y en la cartera la Friki. A mí me gustan salvajes. Uri, graneta está de silicón. A mí me gustan salvajes. A mí me gustan salvajes. A mí me gustan salvajes. Que se graba hasta dentro de un avión. A mí me gustan salvajes. A mí me gustan salvajes. Oh, oh.